Para el diputado de la Asamblea Nacional Rosmi Mantilla, la oposición debe ir nuevamente al diálogo, no a negociar candidaturas, sino a buscar elecciones libres y transparentes. Una vez más tenemos una oportunidad de alcanzar la libertad, de plantear la ruta electoral con elecciones libres y transparentes, pero eso desde la honestidad y desde la reconexión con los ciudadanos. Califica como positiva la nueva oportunidad que se abre para buscar una solución efectiva a la crisis. No podemos ir a pedir que nos quiten un punto rojo de una esquina, que me den la tarjeta de un partido político nuevamente o que me dejen ser candidato. Hay que pedir condiciones íntegras para una elección verdaderamente justa. Todo lo demás que se plantea en esa mesa va a seguir alejándonos como clase política de los venezolanos, de la necesidad de los venezolanos, del hambre de los venezolanos, de los 7 millones de venezolanos desplazados por el mundo. Mantilla dijo que el objetivo debe ser buscar la libertad y no seguir en una lucha estéril. Radio Asamblea Nacional es noticia.